Sí, bueno, la verdad que venimos pasando semanas bastante complicadas, digamos, en cuanto a lo microeconómico, a lo que afecta, digamos, a la gente, porque, bueno, hemos tenido una alta volatilidad del mercado cambiario, lo que ha provocado, bueno, en muchos casos problemas de abastecimiento, ha provocado en nosotros, los comerciantes, mucha incertidumbre, porque no sabes qué hacer, o sea, cómo manejarte, qué estrategias podés usar en estos casos, digamos, a pesar de que ya estamos bastante acostumbrados a vivir en estos contextos, ¿no? Pero, bueno, el gobierno, a través del Ministerio de Economía, ha anunciado una serie de medidas, que, bueno, ahora veremos que se plasmen de manera concreta y ver qué efecto tienen sobre el mercado, ¿no es cierto? Porque, como bien decías recién, algunos puntos que se bajan en los planes de financiación a través de la hora 12, que estaban bastante altos, que por ahí reactiva un poco la demanda de bienes y servicios de parte del público consumidor. Y, bueno, después medidas como el aumento de las tasas de los plazos fijos, lo cual pretende tranquilizar un poco al mercado cambiario. O sea que, bueno, estamos con un montón de cuestiones que, por ahora, son anuncios y que, bueno, veremos a ver cómo se plasma en lo concreto, cómo se instrumenta y qué efecto tiene sobre las empresas, las pymes y el comercio en general. Y en las ventas, ¿cuál es la realidad del último mes? ¿Estaban en baja? ¿Estables? No, no, hemos tenido una retracción en las ventas en estos últimos tiempos, porque, bueno, obviamente la gente va priorizando, por supuesto depende de los rubros, ¿no es cierto? Pero la gente va priorizando las cuestiones más elementales, más básicas, y va postergando otras que por ahí sí son necesarias, pero no son tan básicas como la necesidad de alimentación, de vivienda y demás, ¿no es cierto? Pero hemos tenido, sí, una fuerte retracción de la demanda. ¿En qué rubro comercial se ha sentido más el impacto? Y, bueno, los rubros que se han sentido más es en el de indumentaria, el de calzado, que por ahí son rubros que se pueden postergar un poco, salvo, bueno, con la época esta de frío, que hay necesidad de comprar abrigo y demás, que por ahí la gente se ve ya en la necesidad de acudir y hacer una inversión, y uno va a ver los precios, que no hay mucha referencia de precios, pero que parecen muy caros, pero cuando te das cuenta está todo caro, digamos, va al súper, es caro, va a comprar indumentaria, es caro, o sea, todo nos parece caro en función de los ingresos que tenemos, o sea, siempre el salario del trabajador va por atrás de la infección, entonces eso le va quitando el poder adquisitivo. ¿Hay algún dato sobre el crecimiento de la venta de segundas y terceras marcas? Bueno, en el rubro alimentación no tengo datos concretos para proporcionarte en este momento, pero sí ha crecido bastante la demanda de segundas y terceras marcas, porque bueno, la gente, como te decía recién, o sea, trata de hacer que el sueldo les alcance para cubrir las necesidades básicas, y por ahí resigna comprar marcas de primera línea y busca precio más que marca. Ahora, con respecto a esto, qué bueno sería que de alguna vez por todas la ley de góndolas se ponga a la práctica, porque conozco productos que son de muy buena calidad, que no tienen tanto precio, y que no llegan, por ejemplo, a distintos lugares del país, se producen en cierta parte, por ejemplo, en Buenos Aires, y no trascienden al país, y son muy buenos productos. Es cierto, sí, es cierto. Eso ocurre, bueno, nosotros que somos el interior del país, a veces somos más relegados en estas cuestiones, o sea, cuando se lanzan los planes de precios justos y demás promociones, más como que se centraliza en la parte de Ciudad Autónoma, de Cava y Buenos Aires, y en el interior, por ahí la aplicación o ver esos productos se nos hace mucho más difícil, y la gente, obviamente, no tiene la oferta que por ahí debería tener para poder tener mejores opciones, a igual calidad, pero a menor precio. Claro. Perfecto. Hoy, debido a la coyuntura económica, ¿se ha puesto un poco en riesgo la cuestión laboral, o se ha tratado de sostener este tema dentro del ámbito? Nosotros, bueno, en el comercio estamos sosteniendo, como lo hemos hecho siempre, de la forma que se pueda, digamos, nosotros somos conscientes que somos un equipo con nuestros empleados, y tenemos las mismas necesidades y también las mismas carencias, de modo que tratamos de sobrellevar la situación de la mejor manera posible, tratando de que no afecte, digamos, la estabilidad laboral de nuestro equipo, y de nuestros empleados, obviamente. O sea, en este momento, digamos, que estamos, si bien no en el mejor de los mundos, pero estamos sosteniendo y estamos acompañando, digamos, lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Y, bueno, tratando de sobrevivir en medio de este mar convulsionado en el que estamos hoy navegando, ¿no es cierto?